buenos días muy buenos días tengan todos bienvenidos a cocinando con iván hoy vamos a estar haciendo unos pancakes deliciosos pancakes de avena fresa leche de almendra bueno pancakes deliciosos verdad muy ricos recomendamos mucho para sus desayunos súper deliciosos y sirve también para todas esas personas que estén haciendo dieta también verdad también estén en dieta o no estén los pancakes son un súper desayuno para las mañanas muy ricos y si son de avena que es rico bueno qué tal te parece si nos vamos allá con la elaboración y a mostrarles los ingredientes pues vamos allá bueno y esto van a ser los ingredientes tres fresas avena huevo mantequilla de maní y leche de almendra ahora sí vamos a pasar ya con lo que es la elaboración les parece vámonos allá ahora vamos a pasar a lavar lo que son las fresas la verdad y dulces guau bueno vamos a pasar ahora con lo que es el cortado bueno 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 miren que cosa más linda, en forma de corazón un corazón, está preciosa eso es para quitarle el corazoncito que tiene ahí adentro ya, ya esta no la tiene ahora vamos a pasar a mezclar todos los ingredientes vamos allá vamos a estar echando las venas la leche de almendra el huevo el huevo la mantequilla de maní la otra cuatro está bueno yo le voy a echar dos cucharadas porque a mí me gusta así ustedes si quieren solo le pongan una eso es a gusto exacto entonces yo las fresas porque a alguien le tocaba cortarlas se están cargando ahora de la cámara, hoy es el camarógrafo mi vida pero que linda tú estás hoy gracias mi amor preciosa como no soy bonita te lo agradezco más entonces ahora ponemos las fresas y ahora sí ya tenemos todo a batir solo un poquito para que todo se mezcle se ve bien y huele mejor ahora vamos a ponernos a lo que es calentar el sartén porque nosotros tenemos donde hacerlo pero ya hemos hecho videos haciéndolo ahí hoy lo vamos a hacer en el sartén vamos a echar un poquito de grasa solo un chín para cuando uno eche el pancake tenga no se te puede exacto pero solo con que se embarre aceite aceite de oliva es suficiente para que sea saludable sí todo muy saludable vamos a dejarlo aquí porque lo vamos a ir usando cada vez que echemos el pancake bueno y ya cuando tenemos la sartén caliente cogemos y echamos nuestra mezcla de los panquetes vamos a echarle otro poquito porque quiero que salga más grandecito ahí van a estar perfectos ahora tenemos que esperar que empiece a ser como una burbujita cuando las tengan es que ya está hecho que ya está para virarlo y de fresa wow que rico muy rico tendré que subirle otro poquito la candela pero se la baje mucho creo aunque ya veo que empieza a hacer una burbujita ahí ahí está bien tiene que hacer todo lleno de burbujitas dos burbujitas tres burbujitas poco a poco van saliendo las burbujitas sí cuando esté lleno de burbujitas ya se puede ver este desayuno es mi favorito es mi favorito es mi favorito bueno y este panque que está listo para virar vamos a virar quítame la botella del medio y y ahí estamos wow así que está lindo ¿qué le vas a poner por arriba qué decoración le vas a poner fresas eres una campeona panqueques de fresas con fresas wow también le pueden echar por arriba también una capita de pinapores si le gusta ajá ¿cómo le gusta a ustedes? eso es a gusto de ustedes pueden ponerle bananas arriba blueberry bueno nosotros vamos a ponerle blueberry en el centro y fresas de alrededor mmm que bien oye que huele bien rico eso la cocina huele a desayuno vamos a ver qué tal está por abajo falta un chín nada más que rico huele ese panqueque qué preciosidad wow lo vieron a ver cómo está por el otro lado sí yo creo que ya vamos a mirarlo a ver todavía no está cuando tú ves que se te pegue así porque todavía no está a ver me falta un chín todavía a probar wow bueno ya estamos listos ya para sacar el vea aquí tenemos nuestro primer panqueque de fresa wow qué lindo y rico y saludable qué rico vamos a pasar ahora echamos grasa otra vez así está a mí me gusta para que quede bien embarradito el sartén cogerla con esta brochita que tengo de aquí ya ahí está bien embarradito vamos a esperar que se caliente un poquito ya y vamos a echar y vamos a echar el otro panqueque tienen que fijarse cuando estén haciendo su mezcla para los panques que esté bien espesita igual que esta ok que no le quede tan líquida así que este sartén está medio así que este sartén está medio exacto tiene su vueltecita ahí en el centro pero no está perfecto así y ahí va entonces tú eres una panquecera se dirá panquecera como se dirá panquecera panquequera panquequera no tengo idea bueno ahora vamos a pasar a virales ya que ya se está listo ya que lindo están quedando siempre muévalo un poquito ¿me entiendes? para que no se les pegue mucho en el fondo a mi me encuentran así doraditos y este se dora un poquito más que los tradicionales porque recuerde que tienen fruta adentro tienen fresa adentro igual que el de banana se le va a dorar más cuando lo hagan nosotros lo hicimos de fresa pero ustedes pueden hacerlo de la fruta que quieran de lo que deseen al gusto al gusto exacto nosotros porque ahora tenemos estas fresas y estaban súper dulces y súper ricas pero ustedes de lo que deseen ¿y en qué clase de precio cogimos las fresas estas? estas fresas las cogimos regaladas como aquel que dice este paquete completo de fresas preciosos por tan solo un dólar ya estamos listos con este también ya vamos a apagar nuestro fuego mmmm miren que preciosidad que rico wow bueno ahora vamos a pasar con lo que es el decorado yo tengo este aparatito que es para los huevos ancochados tú los pones aquí así y aquí tiene como unas cuerdas que son de meter que hacen un corte precioso pero bueno yo solo quiero hacer la fresa también eso lo puedes usar con muchas cosas no tan solo con huevos ahora bajamos la fresa y miren que preciosidad y sabe ranurada miren que preciosidad recuerde siempre lo que digo en todos los videos tenemos que lavarnos las manos antes de elaborar cualquier alimento ok ya nosotros nos lavamos las manos ya nosotros vamos a usar miel pero se puede usar el sirope lime no lo tenemos por eso le vamos a echar miel para entulsarlo un poco si usted en casa tiene el sirope lime pues úselo primero vamos a poner como se y hoy Y ahora vamos a pasar con la abdua Ay, que desayuno es tan exquisito, ¿verdad? Ajá Bien rico, bien saludable Bien lindo Recuerden que la comida entra por los ojos Y ya, terminamos con nuestro Y así quedó nuestro rico desayuno Saludable y muy, muy delicioso Nuestros pancakes de avena Miren que decoración tan bonita Con fresas, blueberries Wow, sí que quedó lindo Y ya está muy rico Un desayuno muy, muy saludable Y recuerden amigos Para ver más videos como este Por favor, suscríbanse a nuestro canal Toquen la campanita Regálenos un like Nos vemos en la próxima